Sí, como todo jugador siempre lo que quieres es participar, estar dentro del campo. Me tocó estar en Monterrey. Fui campeón dos veces, fui mundial de clubes, lo disfruté mucho. Aprendí muchas cosas, pero ahora estando acá pues es diferente. Pues es diferente porque ya uno jugando, estando dentro del campo, pues en lo personal se siente feliz, se siente parte de. Y fue una oportunidad que salió con Puebla y estoy agradecido, tanto con Puebla como con Monterrey, que también pasé, lo pasé muy bien allá, pero pues ahorita estoy disfrutando del presente. Y como tú dices, aprovechando, estoy jugando, he metido goles, he participado la mayoría de los minutos. Entonces eso es parte del fútbol y tienes que aprender de todo. No puedes quedarte estancado, aunque no estés jugando. Yo crecí mucho, yo nunca dejé de crecer, de competir, de desarrollarme como jugador y ahora se ven los resultados. Sí, yo en lo personal nunca me sentí estancado y es lo que digo, que ningún jugador tiene que sentirse así, por más que no esté jugando, por más que las cosas no le salen o que estén en situaciones difíciles. Pues yo soy de la idea de que todo es por algo y todo tiene un área de oportunidad que puedes aprovechar si pones la actitud adecuada a eso. Y es lo que me ayudó a mí a seguir creciendo, a no estancarme o no por no estar jugando, dejar de desarrollarme tanto como jugador, como goleador, como delantero, como persona. Y que, como tú dices, siempre uno busca estar dentro del campo, sentir ese protagonismo que a mí me hacía falta y que aquí en Puebla lo estoy teniendo y lo estoy disfrutando. Bueno, entonces esa parte de a lo mejor inactividad a mí no me pesó, porque llegué y a las dos semanas ya estaba jugando, ya estaba demostrando mi nivel, que pese a no estar en constante actividad o a lo mejor no lo veían, pero en los entrenamientos y todo eso yo me sentí a ritmo y al cien. Sí, claro, toda experiencia es como la tomes, te ayuda a tu crecimiento. Entonces, cualquier experiencia que tengas hay que aprovecharla al máximo. Yo soy de los que no pongo excusas o no he hecho culpas de las circunstancias externas, sino que me exijo a mí mismo a ser mejor, a poder agradarle al técnico, poder estar entre los once iniciales y seguir aprendiendo y demostrarlo también. La verdad, yo me siento bien y estoy orgulloso de ser mexicano, de poder representar aquí en mi país un delantero, un goleador, un delantero que puede estar peleándole a cualquier delantero extranjero, que son de calidad la mayoría que viene, y lo hemos visto, y ocupan la mayoría de las plazas, como dices, pero nosotros no nos dejamos de achicar. Yo en lo personal lo tomo como un reto, que digo, voy a estar entre los mejores goleadores del fútbol mexicano, eso te hace ya estar en selección, ya todos te ven. Entonces, esto a mí es un orgullo. Te digo, no tenemos que poner de pretexto de los extranjeros, no, al contrario, es decir que les podemos competir, que les podemos ser mejores que ellos, y demostrarlo día a día. Yo aprendí mucho en Monterrey, de Funes Mori, creo que el mejor delantero de la liga. El año pasado fue el que más me anotó, entonces es aprenderle, es retarte a ti mismo, a decir, pues yo voy a estar ahí, yo voy a ser el mejor, y es día a día. Te digo, en Monterrey, pues con el club, con todos los recursos, pues siempre se refuerzan con lo mejor que pueden, y con lo que los dejan, pues todos los extranjeros que las plazas las ocupan, y son jugadores que son de nivel. Es algo que Monterrey y Tigres, Tigres, todos los equipos hacen, y uno como mexicano, pues tiene que competir, y en ese momento, pues está Funes Mori, que en ese entonces era el mejor delantero, y luego llega Jansen, que viene de Europa, tiene nombre y todo eso, pues ahí la competencia es esa más fuerte, y pues ya te hubieras imaginado los interescuadras que se armaban en ese entonces, entonces, pues se las ponía difíciles, tanto a ellos como a mí, como a todos, entonces todos competíamos, por eso creo que el equipo nunca empezó a conectarse, y por eso se consiguió lo que se consiguió, porque todos estamos metidos, todos competíamos, y pues el grupo se fortaleció. Pues claro, yo llego aquí, y Lolo, pues quiero ser un referente, en este club que me dio la oportunidad de venir, y estoy aprovechándola al máximo, aprovechando todos los minutos, toda la experiencia que a lo mejor gané con Monterrey, ese año, la estoy poniendo aquí para el bien del equipo. No, yo estoy en constante transformación y crecimiento, no soy el mismo de hace un año que salió, soy mejor, soy más goleador, soy con más experiencia, más maduro, con mejores cualidades, entonces yo me siento cada día mejor, porque así lo demuestro en cada entrenamiento, en cada partido, y es algo que estoy muy emocionado, porque todas esas experiencias que he tenido a lo largo de, tanto en Chivas, Monterrey, y ahorita, pues me han marcado como jugador, y que me están haciendo crecer aún más, y que aún no estoy joven, pues todavía me queda mucha carrera, mucho que aportar, y esto apenas comienza, te puedo asegurar que viene todavía una mejor versión de Ángel Saldiva. No, van de la mano, van de la mano los dos, tanto los goles que hacen que el equipo sume, como los campeonatos, los títulos colectivos, los logros, van del equipo, no puedes pensar en ti mismo, y dejar de un lado al equipo, yo desde que llegué, lo dije, vengo a trascender, vengo a que Puebla lo miren, que pueda hacer historia, ¿por qué no? Yo soy una persona ganadora, siempre pensando en ganar títulos, ganar, ganar, entonces, si te comprometes, cada uno en su posición, y estamos convencidos de ellos, podemos lograr lo que sea, y lo que le digo a mis compañeros, hay que trascender, todos queremos estar en ser protagonistas, que nos vean en todo México, llegar a la selección, entonces, como grupo, eso lo podemos lograr, cada uno haciendo su chamba, lo metiendo goles, la defensa defendiendo, medios dando paz, recuperando, entonces, van de la mano, todo eso, yo creo que, que ni una ni otra, pueden ir separados, si todos estamos, en el mismo objetivo, convencidos, cada uno, en lo que pueda hacer, que pueda lograr, se puede conseguir, grandes cosas. En la actualidad, pues, Raúl Jiménez, lo ha venido demostrando, en la Premier League, y, y, pues, creo que, que ese cambio, de, de jugar en esa liga, pues, le ha venido muy bien, creo que es, un extraordinario delantero, me tocó en la selección, este, y ha mejorado muchísimo, y creo que todavía tiene, mucho que dar allá. Sí, claro, claro, este, claro que, que hay mucha calidad, en México, demasiada, yo diría, eh, que, pues, todos están volteando, acá, a ver, este, a los futbolistas, mexicanos, porque la liga es muy competitiva, este, y si aquí destacas, este, pues, en otras ligas de Europa, también podrás destacar, este, también no creo que estemos, este, no haya tanta, tanta distancia, entre las ligas de allá, salvo a los equipos grandes, este, potencias, y todo eso, a, a los equipos de acá, creo que, pues, no haya tanto, como se, se pudiera mencionar, y, y la cosa es de que, pues, jugadores que, que están acá, y van allá, y, y lo hacen muy bien. No, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada, disfruté mucho todo, sea bueno, sea malo, siempre te, te deja algo, eh, y todo lo que conseguí, los compañeros, las personas, eh, que conocí, me llevo, me, voy a quedar para, para toda la vida, estoy muy agradecido, y, y nada, eh, son experiencias, que, que te van marcando como, como jugador y como persona. Música 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 Gracias por ver el video.